¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al canal. Bueno, aunque no lo parezca, son las 9 de la mañana, pero yo ya estoy maquillada y arreglada porque nos vamos a un retiro espiritual. Si no sabéis lo que es, es un día en el que dedicamos solo para Dios. Y es la primera vez que voy a ir, así que quiero grabarlo para compartirlo con vosotros y para yo tenerlo de recuerdo. Y si queréis saber cómo nos lo pasamos, pues quedaros a ver el vídeo. ¡Aquí tengo a mi hermana preparando el desayuno! ¡Buenos días! ¡Qué guapa padre! ¡Buenos niños para el lado! ¡Así, así! A ver, ¿qué vamos a hacer hoy, hermana? Bueno, pues bueno, vamos al retiro espiritual, a orar, a comer... Y todas las cosas. Muy bien, muy bien. ¡Hola! A ver niñas, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde estáis? Nos vamos de retiro espiritual. ¡Hola! ¡Chicas, decir hola! ¡Qué es un vídeo, sí! ¿Cómo se hicieron los...? ¡Bendición, bendición, Dios, bendición! ¡Chato, chato, chato! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Señor Jesús, ante ti me postro de rodillas. Te entregaré hoy todas las áreas de mi vida. Mi juventud, yo te daré. Bueno, pues ya nos vamos. Hemos cogido esto para comer por el camino. Y más, y más. ¡Hasta luego! ¡Buen días! Con anhelo, Señor, te esperaré. ¿Presente este viaje y las diapas? ¿Por qué no existen? ¿Por qué no existen? ¿Por qué no existen? Gracias, Padre, porque va a ser un día de victoria del arte de tu presente. ¡Eh! Vamos a estar con las puntas y en arbolías, Señor. Gracias, Padre, porque tú vas a derramar de tu presencia, Dios mío. Te digo, Padre, en esta mañana, que tú no crees sería lo que vamos a buscar en este día, Señor. Tú sabes con las ganas que vamos, Padre. Tú sabes con la posición que nos hemos tenido todas las semanas, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú nos bendigas a cada una, Padre. Tú sabes las necesidades, Señor. Tú sabes las bendiciones, Padre. Te presento a cada una, Padre, para que tú las bendigas en particular, Dios mío. Y a todo lo que se va a hacer, Señor, te lo presentamos, Padre. Para que sea todo dirigido, Señor. Por su Santo Espíritu, Padre mío. Gracias, Señor, por su sierva que nos viene de visita. Para que tú nos bendigas, Señor. Gracias por su sierva, Padre. Que existe la gran manera, Padre mío. Gracias a la habilidad formada en el cambio de Jesús. Amén. 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 Respira y tú muevete, ahora muevete Respira y tú muevete Respira y tú muevete Respira y tú muevete Respira en la noche, eres mi respirar Eres mi respirar Bueno, solo es la última y media y ya estamos llegando La hora de la noche Ya lo veréis Bueno pues ya hemos llegado, ahora os enseñaré por fuera como es la casa y todo. ¡Te hemos aprendido! Y hallaré la paz para mi alma, yo buscaré Señor en tu palabra, integridad que tu Señor demandas. Te seguiré, te seguiré. Tú eres la fuerza que me impulsan a seguir. Tú eres el sol cada mañana al despertar. Tú eres el sol. Bueno pues ya están aquí todas, haciéndose fotos. Niñas. ¿Cómo os queréis ir a mi? ¿Cada cuatro o cada seis? No, cada seis. No, 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 no. Bueno pues ya hemos llegado al hotel y ahora, ¿qué hacemos niñas? A buscar esas habitaciones. Y ahora os enseñamos nuestra habitación, eh. Porque es bastante chulo. Acompañarnos. Nos hemos emocionado y somos muy listas y hemos venido al cuarto sin la llave. Con forma de chulo. Con más llaves. Ay, ¿cómo abrimos? Yo quería esta, la he ido abrindo. No, esta es nuestra que está 7. Yo quería esta, pero está cerrada. Porque vamos a porque esa es la 108. Claro, la 107. Y ahora, ¿qué hacemos? Número de adiós. ¿Número de adiós? Ah, tenemos que buscar otra. Y esta saliendo por las llaves. ¡Ves a la otra! Tenemos que buscar nuestras. No. Niñas, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? Que esta es la cerrada, hay que ir a por otra, vamos. Vamos en busca de otras habitaciones, güey. Esa está vio. Ay, yo esta. Ay, qué mal. Yo esta. Yo esta. Guay, yo me pido a dormir aquí arriba. Mira, niñas. Yo abajo. No, yo me pido a esta de aquí. Esto parece de la cárcel. Esta para mí. Es verdad. Pero niñas, a ver, ¿qué haces? ¡Aaah! ¡Mi vida! Oh, my God. Me piste en la pichilla. Me piste en la pichilla. Me piste en la pichilla. Ay, ay, ay. Ay, qué guay. Ay, qué guay. Ay, hija. Yo ya estoy en... Karen, ¿tú ya estás en tu casa, dices? Sí, mira. Uh, por Dios. Toma, toma. No, 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 no. Antes yo no he puesto. Ve a hacer... ¿Qué dices? ¡Aaah! Qué asco. ¿Qué es esto? Una oruga. ¡Aaah! 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 Me da mucho asco. Hay una oruga. ¡Aaah! Mala experiencia con esa habitación. Vámonos a otra porque... ¡Aaah! Nos hemos muerto. Esta no mola, eh. Esto parece un... Chicos y chicas. Os voy a hacer un room tour de esta habitación. Mirad. Aquí tenemos un armario. Aquí tenemos un servicio. Con nuestra bañera. Y ahora vamos con las camas. Pues es así. Nos va a sobrar dos camas, pero bueno. Y ahí están las locas haciéndose fotos. Hemos dado cuenta que tenemos hasta aire. Hay una tele. Es la última que han sacado. A ver. Vamos al primer culto. Y... Ahora lo veréis. Vamos a gozar. ¡Arriba el templo! ¡Ven! Hola Rebeca. Hola. A ver unas palabras. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nada. Este es el cuarto retiro de las templarias. Y es un día muy bendecido porque es un día dedicado para el Señor. Y bueno, hemos venido 25 hermanas. Eh... Es un día muy especial. Pues ahora vamos a empezar un culto. El de por la mañana. Luego a eso de las dos y media a las tres comeremos. Luego nos iremos un ratito a la piscina en armonía. Y luego después de la piscina tenemos el segundo culto del por la tarde. Luego merendamos. Y luego cenamos. Y ya tenemos vigilia. Y nada, ya hasta que el Señor quiera. Pero vamos, que hoy no se va a dormir porque es un día específico para glorificar al Señor. ¡Amén! Y muy importante, muy importante, que tenéis que saber. Suscribiros al canal de La Mónica. Que tiene muchos suscriptores. Y creo que va a empezar a traer regalos o algo importante. Todo lo que tiene para nosotras. Que es un día muy especial. Es un día donde ha habido muchos impedimentos como nosotros en otro lugar. Hasta desde ayer no teníamos otro lugar. Una por una cosa, otra por otra. Que si yo no puedo ir, que si la otra no puede ir. Hemos tenido muchos impedimentos. Y esto porque sabe que Sacanás, hoy sabía que había bendición. Amén. Entonces esa bendición la vamos a recibir en el nombre de Jesús. Así que vamos a presentar este día esta pequeña oración que vamos a tener. Quienes intro. Escrib���se, cálidas, a granoso y a la luz. Siguiente. Altranez. pues ya hemos terminado el culto ha sido un culto precioso que sin niños Y nada, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Comer, ¿no? No mucho polvo que tenemos que usar, pero que nos va a divertirnos un poco la pizza Porque también hace calor Y luego, otra vez Los merendales Ah, no, no hace nada Ah, que es un video Es un video Hola, chicas ¿Qué tal? Pues nada, que estoy aquí con mis churrumbeles y mi amiguita, que la amo mucho Y nada, que las quiero un montón en esta finquísima Nosotras igual A comer, I love you, I love you Te cantaré con todas las fuerzas de mi alma Te seguiré por donde tú quieres que yo vaya Te adoraré, caminaré en tu presa Para toda la persona que esté viéndonos en este momento Que Dios la bendiga, bendiga su comería, bendiga su salud Bendiga su familia y bendiga todo lo que pisa en el nombre de todos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Yo a 50 Gracias por todo en el nombre de Jesús Amén Bueno, pues para comer nos han puesto paella Y está Qué bueno Bueno, pues ya hemos comido Así que ahora vamos a meternos al agüito Al agüito No hay mucho sol, nos han echado negra Pero bueno Totalmente Vamos a gozar igualmente Hasta luego No En tu presencia Señor Yo viviré Yo encontré La forma de adorarte Y para mí Es lo más importante Yo te prometo Servirte y agradarte Mira, yo sé que el Espíritu Santo en esta tarde va a romper conceptos Va a romper cadenas Va a romper tubos Pero vamos a dejar que Dios se empiece a mover Así que voy a dejar que las hermanas empiecen a fluir En la alabanza Y quiero que cierres tus ojos por respeto y reverencia a la persona del Espíritu Santo Porque sí creo que alguien se merece en esta tarde su lugar Sí creo que en esta tarde alguien se merece respeto Es la persona del Espíritu Santo Vamos a crear un ambiente donde el Espíritu de Dios se encuentra justo Vamos a crear un ambiente donde el Espíritu Santo En la alabanza Así que agrega tus ojos Y inclina tu rostro Agrega tu boca Limpiando a adorar Que en alabanza de ti Se acabó ese frasco de alabanza No lo hice Un gente limpió en esa casa Y todo lo que tenía que le fue Ese frasco Lo rompió a los pies del maestro Y no importándole nada Ni nadie Empezó a secarle Con sus cabellos Hoy cada una de nosotras en esta tarde Hemos traído ese frasco Que vamos a romper a los pies de Cristo Y pasé a esa fragancia Que va a empezar a fluir en esta tarde En el nombre de Jesús Amén Voy a dejar que las hermanas empiecen a dorarte Bueno pues ya hemos terminado Del culto de por la tarde Y ahora sí eres tú Y ahora vamos a cenar Que creo que hay pollo asado Entrantes Patatas De todo Aunque no molera mucho Una bendición De comida No No lo digas Pero Ah no Sí Está muy buena Está muy buena Pero no como quisamos nosotras Pero después de esto Vamos a estar un ratito en comunión todas Y luego viene la vigilia Que es lo mejor Amén Que Dios os bendiga Seguiremos Rebando Ahora te pido por estos alimentos Eterno Dios Para que tú nos bendigas Señor Te roga mi alma Señor Que tú comes el lugar Y el control Padre Tú sabes que el enemigo Eterno Dios Se está poniendo traba Pero yo lo rependo En el nombre de Jesús Amén Y declaro que vienen bendiciones En abundancia Para nuestra vida Amén Muchas gracias Señor Por todas las cosas En el nombre de Jesús Amén Mi camino Tú siempre irás delante Te seguiré Te seguiré Tú eres la fuerza Acá Volví aquí Igual Estaba lleno de utensilios diferentes Y luego Me decía Mira aquí Y podía ver los utensilios Que estaban allí Y me decía Mira Esos utensilios Son de adornos Y yo no quiero Utensilios de adornos Esos cajones que ves Que son utensilios diferentes Que vengan Cada una tiene una capacidad diferente Dice Pero todos son necesarios Amén Y el Señor Y el Señor me hablaba Y me decía Mira Un caso Y una cucharita del café Dice Es verdad Que la capacidad del caso Es más grande Que la cucharita del café Dice Y la cucharita del café No puede ser la función del caso Pero tampoco el caso Puede ser la función De la cucharita del café Entonces quiero deciros Que cada una tiene una capacidad Que Dios te la regala Y el Señor me decía Esa cucharita de café Es la dosis justa Para endulzar Ese café amargo Y me decía A veces Tenemos esa dosis Pequeñita Pero es esa dosis justa Para endulzar A esa vida amargada Con una palabra de aliento La puedes restaurar Con una palabra de ánimo La puedes levantar Del lugar que se encuentra Por eso quiero Que os sintáis libres En el Espíritu En esta noche Y que compartáis Todo lo que sintáis Que si te tienes que levantar Y irte Y hagan un abrazo Que los abrazos Son muy importantes Porque sientes el amor de Dios Porque nosotros somos Dentro del Espíritu Santo Que hay a veces Que te dice Dios Dale solo un abrazo Y si tú no te das cuenta Esa persona lo recibe Que no eres tú Quien la está abrazando Sino que es el Espíritu Santo Quien la está abrazando Donde Le puedes restaurar A esa vida Donde la puedes llenar De fuerzas De nuevas fuerzas Que necesita Así que en esta noche Sentidos libres Abrir el corazón Poner todas las Todas vuestras Vuestros talentos A disposición de Dios Y aquello que ponga En el corazón No guardarlo No llevarlo Para casa Porque Dios Luego te va a pedir Prontas Amigo Así que En este ambiente Voy a pedir Que la hermana Joana Lo presente Yujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj jejujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Bueno más, bueno más. Bueno, pues así estamos, son las 5 y creo que ahora era, y 5.40. Casi las 6 y nos vamos a dormir, pero esta señora de aquí, que no quiere salir, nos ha traído comida y dice que bueno, siempre me pues nada, o no, la he chantajeado, 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 la he chantajeado para bajar, y yo me había hecho mi cama ya, ahí. Y no has dejado dormir, pues nada. Voy a almorzar. La vigilia está todo mucho bien. Mañana seguiremos grabando. Tienen que abrir. ¿Por qué no pueden abrir? Bueno, pues ya son las 9 y media, a las 10 venimos a tocar, vamos a desayunar, y ya nos vamos, hemos dormido dos horas, ¿no? La cara de droga. Y como veis ya no quiere aparecer ninguna niña a mi lado, porque estamos todas con las caras hinchadas, yo me las estoy tapando también. ¿Por qué hemos dormido dos horas? Esta sí quiere salir, porque tiene gafas. Yo ya no. Y nada, vamos a desayunar. Vamos. Hasta luego. La vuelta que me impulsa a seguir, tú eres el sol cada mañana al despertar, tú eres la luna que ilumina en la noche, tú eres mi respirar. Tú eres la fuerza que me impulsa a seguir, tú eres el sol cada mañana al despertar. La vuelta que me impulsa a seguir, tú eres el sol cada mañana al despertar. ¡Gracias! ¡Gracias! Niñas, ¿ahora dónde vamos? Ahora vamos a coger habitaciones de aceite Es una chica peluda, tiene mucho pelo ¡Qué no! Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Ahora nos vamos al primer punto Al primer punto que vamos a hacer Nada, no me dejaron Tú eres la fuerza que me impulsan a seguir Tú eres el sol cada mañana al despertar Tú eres la luna que ilumina en la noche Tú eres mi respirar Tú eres la fuerza que me impulsan a seguir Tú eres el sol cada mañana al despertar Tú eres la luna...